¡Hola! ¿Alguien me oye? ¿Qué quieres de mí? ¡Sáquenme de aquí! ¡Socorro! ¡Ay! A ver señora, por favor, deje de gritar, tranquilícese un poco. Oiga, ¿qué quieres de mí? ¿Dinero? Llévese todo lo que tengo. Usted me vio sacar el dinero del cajero, ¿verdad? ¡No, no! ¡No me quite la venda! ¡No, no! ¡No quiero verle la cara que luego me mata! ¡Señora! ¡Señora! ¡Hola! ¡Cállese ya! ¡Que ya acabó todo! ¿Y te ibas a llevar el dinero que saqué del cajero? A ver, señora, por favor, solo saco 100 euros, con eso no voy a ningún lado. ¿Pero entonces qué hago aquí? Pues nada, pedí un rescate por usted, pero no funcionó. ¿Y por qué no funcionó? Porque su marido no quiere pagarlo. ¿Me puedo marchar entonces? Sí, sí. Ay, sí, gracias, porque... Espérate un momento. ¿Mi marido no... no quiso pagar el rescate? No. Pero... ¿Cómo es posible? Pues ya ve. ¿Cuánto le pediste? 100.000 euros. ¡Ah! ¡100.000 euros! Demasiado, ¿no? Hombre, claro que si vende la casa, podría pagar. Ya, pero no quiere. ¿Cómo que no quiere? Pero, ¿qué te dijo exactamente mi marido? Me dijo... Que usted no valía tanto. ¡Que yo no! La madre que parió a ser banda es que no me lo puedo creer, ¿eh? A ver, señora, lo siento de verdad, ¿vale? Mire, yo estoy muy desesperado. Por eso intenté esto del secuestro. Pero si su marido no va a pagar, lo mejor es que se vaya. Ya, ya. Señora. ¡Doña! ¿Qué? Que se puede ir. No, sí, sí, sí. Ya, ya, ya. Pero vamos a ver. ¿Tú estás segura de que mi marido no quiso por lo menos pedirte una rebaja del pago del rescate? Segurísimo, vamos. No, sus palabras fueron... ¿Cuánto...? Mira, hijo, yo sé que estás desesperado. Porque hay que estar muy desesperado para secuestrar a Pancha. Pero esa mujer no vale lo que está pidiendo. ¡Claro que no valgo lo que está pidiendo porque valgo mucho más! Aunque, claro, si vendemos la casa, ¿dónde vamos a vivir luego? Entonces... Pero sí que tenemos unos buenos ahorros. No, 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 ese cabrito tenía que haber negociado el pago. Espérate un momento. Ay, señora, por favor, que esto es un secuestro, espere, ¿vale? Que no me puedo pegar aquí toda la vida. No, 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 no. Vamos a hacer una cosa. Vas a llamarlo otra vez. ¿Cómo? Que lo llames otra vez, hombre, ya, coño. Y le pidas menos dinero. Entonces lo llamo y ¿cuánto le pido? Pues yo qué sé, 75.000. ¿Usted cree? Sí, 75.000. Mira, con eso no tenemos que vender la casa. Puede tirar de los ahorros, vender algunas cosillas y todo eso. Y seguro que puedes juntar todo el dinero y te lo da. Ya verás. Vale, vale, vale. Pues voy a llamar, ¿eh? Venga. ¿Diga? Hola. Soy el de antes, el secuestrador. Ah, ¿otra vez? Oiga, que ya le dije que no me interesa su oferta. Gracias. Me colgó. Pero tú eres tonto. Pero ¿cómo te dejas colgar así, muchacho? No sé, no sé, no sé. ¿Pero tú qué eres? ¿Un secuestrador o un comercial de Yastel? Secuestrador, secuestrador, secuestrador. ¿Eh? Claro. Pues venga, llama otra vez, coño. Sí. Imponte. Impongo. Imponte. Impongo. Venga. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Diga. Soy otra vez. No me cuelgue que tengo a su mujer, a pancha. Sí, ya lo sé. Ya hablamos sobre esto. Mira, déjese de juego. Si quiere volver a ver a su mujer con vida, me tiene que pagar 75.000 euros. A ver, señor secuestrador. Si es que esto ya lo hablamos antes. No tengo ese dinero. Y aunque lo tuviera, tampoco creo yo que mi mujer valga tanto. Pero esto es lo que me faltaba. Dígale que si no le paga, tendrá que matarme. Pero diga que yo no quiero matarla. ¡Que se lo digas, coño! Si no me paga, voy a matar a su esposa. Bueno, yo no te voy a decir cómo tienes que hacer tu trabajo. Pero yo no tengo ese dinero. Dile que venda cosas. Venda cosas. Venda sus cosas. Eso. ¡Consiga el dinero! Mira, hijo. Yo no tengo tiempo ahora para probirme a vender mis cosas. Además, ni que esto fuera un rastrillo. 75.000 euros por pancha es una barbaridad. Me colgó otra vez. Ay, pero este hombre es tonto. Ay, señora, lo siento. ¿Qué quiere que le haga? No, tú no. El imbécil de mi marido, coño. Es que no me puedo creer que no quiera pagar un rescate por mí. No, pues la verdad que a mí también me parece raro. Su marido no lo quiere ni un poquito. No, él sí me quiere. Él besa por el suelo donde yo paso. Espérate. Ya sé lo que pasa. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que él no cree que tú vayas en serio. Dios, pero qué listo es el viejo ese, coño. Tenemos que hacer algo para que se lo crea. ¿Y qué hacemos? Pues ya lo tengo. Le mandamos un dedo. ¿Cómo? Venga, sí, venga. ¿Qué? Córtame un dedo. Señora, ¿usted está loca o qué? Que no, coño, que me corte un dedo. Señora, por favor, que yo no quiero problemas, ¿eh? Ay, dame acá contra que eres más tonto y no naces. Me lo corto yo ya, hombre. ¿Pulgar o meñique? Señora, no, dame eso. ¿Sí? ¿Pulgar o meñique? Ay, yo qué sé, yo qué sé, ¿qué más da? No, no da lo mismo. Cada dedo tiene su importancia. Meñique, meñique, meñique. Meñique, meñique. Ay, ay, ay. ¿Ya está? Ay, no, coño, que me di la otra mano. Me cago en la pierda. Señora, mire, déjelo, mire. Yo lo que hago es que le voy a llamar otra vez y le voy a decir que o me paga o le envío un dedo. ¿Qué le parece? Pero, ¿y si te pide ver el dedo? Bueno, pues hacemos un montaje por Photoshop. Está bien, eso funcionará, ¿verdad? Ya verá. Venga, sí. Venga. ¡Siga! Ahora se huye otra vez. Oiga, amigo, se está poniendo un poquito pesado, ¿no? Mire, déjese de juego, ¿eh? O me da... ¿30.000? Menos, menos, menos. ¡20.000 euros! O le corto un dedo a su mujer y se lo envío de recuerdo. ¿Un dedo? Sí, un dedo. ¿Qué dedo? ¿Cómo que es que dedo? Pues yo que sé qué más da, un dedo, un dedo. Hombre, no es lo mismo un meñique que un pulgar. Ya te lo dije. ¿Qué? Mire, ¿eh? O me paga o le mando la mano entera. No sé, chico. Ay, déjame a mí. ¡Salvado! ¡Ay, salvadito, por favor! ¡Ay, salvadito! ¡Págale a este hombre que si no me mata! ¡Está bien, está bien! Deja que mire en la cartera. ¿En la cartera? Mire, ahora mismo solo tengo encima 30 euros. ¿30 euros? En billetes pequeños. Esto es increíble. Ah, y con 35 céntimos. ¡Me cago en la mierda! ¡Pero, servado, dale los 20.000 euros! ¿Qué más te da? ¡Paga por mí! Pero, pancha, tú sabes que no estamos para tirar el dinero así como así. ¡Servando! ¡Qué está en juego, mi vida! Pero es que con los años que te quedan de vida, 20.000 euros es despilfarrada. ¡La madre que te parió! ¡Ay, que si empezamos con los insultos no pongo ni los 30 euros! ¿Ve usted, señor secuestrador? ¿Ve usted lo que tengo yo que aguantar en casa? Pues la verdad es que sí, ¿eh? ¡Me cago en tu madre! ¡Ay, ya un respeto, eh! Ya podrías aprender de los modales de este buen hombre. ¡Pero qué modales de buen hombre, servado, que me ha secuestrado! Sí, pero con cariño. Además que hace un rato que la liberé y nos ha marchado porque no ha dado la gana. ¡Escúchate! Típico de pancha, siempre llevando la contraria. Mujer, si ya te han dejado libre, ¿qué haces ahí? Porque quiero que pagues lo que valgo, ¡Servando! Señora, que a mí ya me da igual. Bueno, pues ya escuchaste al señor secuestrador. Lo que hacemos es que te vienes ya para casa y ya le enviaremos a este señor los 30 euros. ¡Con 35 céntimos! Vale, pues le damos la calderilla también. Oiga, pues muchas gracias, de verdad, porque menos en nada. No te preocupes, mi niño. No te preocupes, que también te voy a dar los 100 euros que saqué del cajero. ¡Y tú, ven a buscarme! Pero pancha, que me acabo de duchar y estoy en bata. Mira, cojan los 100 euros esos y vengan en taxi. ¡Hasta luego! Pero es que no me puedo creer lo que acaba de pasar aquí. Ni yo. Niño, ¿tienes hambre? Pues sí, la verdad que un poco sí. Pues vamos, que te invito a comer. A ver si así llego un poco más tarde a casa. Oye, oye, ¿cómo va eso del negocio de los secuestros? Pues mal, la verdad, ¿eh? Porque la gente prefiere conservar su dinero que recuperar a los seres queridos. Ay, hijo, que se ha perdido todo. Oye, el pasamontañas ese que llevabas era de marca, ¿verdad? Es que me fijé hasta cuando te vi en taxi. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!